Estas son cinco herramientas para ayudar a los niños y padres a usar menos el celular y estar más conscientes del tiempo que pasan en el celular. Primero, la configuración de tiempo en pantalla en el iPhone. Este ajuste permite a los padres conectar dispositivos a través de compartir en familia y administrar el tiempo que los niños pasan frente a la pantalla desde sus propios teléfonos. Para las familias que usan Android, la herramienta Bienestar Digital permite poner límites de tiempo para cada aplicación, recibir notificaciones agrupadas y activar la función Desconectar a la hora de dormir. Si tu hijo prefiere YouTube, usa la función de Gráficos para ver el tiempo que ha pasado en la aplicación y establecer un recordatorio para que tome un descanso. También está la configuración No Molestar de Snapchat, que permite a los usuarios silenciar las notificaciones de personas específicas sin cerrar toda la aplicación. Y finalmente, en la aplicación TikTok, los padres pueden fijar límites de tiempo protegidos con contraseña para que los niños no puedan usar la aplicación cuando se acabe el tiempo. Para más consejos, visítanos en commonsense.org y búscanos en las redes sociales como Common Sense Latino.